Este sábado, elementos de la Fuerza Civil, lograron la detención de cinco presuntos integrantes de una célula delictiva, en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 4.30 horas, cuando elementos de la Fuerza Civil, después de trabajos de inteligencia, investigación de campo y ciberseguridad, realizaron una intervención en la colonia Unidad Las Pedreras Fomerrey 106. En dicho lugar fueron detenidos cinco masculinos, entre ellos dos menores de edad, de 13 y 14 años, a quienes les fueron aseguradas 44 dosis de cocaína en piedra, dos bolsas con marihuana, un arma de fuego, un cargador abastecido, dos camisolas, un pantalón, una fornitura con piernera y un cinturón de la Fuerza Civil. Cabe destacar que los artículos tácticos asegurados, pertenecen a una dotación de uniformes que fue entregada por la Fuerza Civil, en el año 2015. Finalmente, se informó que los detenidos pertenecen a una célula del cártel del noreste, que se dedicaba al cobro de piso, extorsiones, secuestros y ejecuciones contra grupos rivales. La célula operaba en la zona norte de Monterrey, pero también contaba con presencia en la zona metropolitana.